¡Hola, Pororo! ¡Aquí aquí para suscribirte! ¡Yo no mojo la cama! Ha llegado la noche en el bosque Porong Porong, pero la luz de la pequeña casa de Pororo sigue encendida. ¡Cronch! 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 Por favor, deja de jugar y ven a dormir. ¡Cronch! 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 Deberías ir al baño antes de acostarte. ¡Cronch! ¿Por qué estás durmiendo en mi cama? ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Kronj! ¡Tú mojaste la cama! ¡Kronj! Aquí se secará. ¡Cronch! 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 Siempre debes ir al baño antes de dormir, ¿de acuerdo? ¡Cronch! 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 ¡Amigos! ¡Miren! ¿Por qué están las sábanas colgadas ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Y el pequeño pingüino salió de vacaciones. ¡Oh! Creo que llegaron. ¡Cronch! 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 ¡Hola, Pororo! ¡Hola, Pororo! ¡Hola, amigos! ¿Por qué tienes la sábana afuera? ¡Curry! ¡Nooo! Les traje unos ricos panecillos. ¿Y Kronk? Él está sentado en... Kronk estaba avergonzado y se escondió en el baño. ¡Adiós, Kronk! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Kronk! ¿Dónde fueron? ¡Kronk! ¡Lupi te dejó unos panecillos! ¡A comer! ¡Kronk! ¿Kronk? ¿Quieres beber algo? Pororo y Kronk disfrutaron de una deliciosa merienda juntos. Ha pasado otro día y ha llegado la noche nuevamente. Por supuesto, Kronk fue al baño antes de dormir. ¿Pero qué es ese ruido? ¡Kronk! ¡Pororo! ¡Pororo! Y después apareció cuando... ¡Otra vez están las sábanas colgadas ahí! ¡Hola, chicos! ¡Esas sábanas! ¿Qué les parece si hoy jugamos en el patio? Es una buena idea, ¿verdad? ¡Kronk! ¡Kronk! Pororo, recuerda que debes ir al baño antes de dormir. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¿Fuiste tú? ¡Kronk! 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 Todos están jugando frente a la casa de Pororo. ¡El perdedor sale bien! ¡Piedra y tijera! ¡Hola! ¡Es Tom Tom! ¿Cómo están? ¡Hola! Tom Tom siempre se cae cuando está aterrizando. ¡Hola! Está un poco resbaloso aquí. ¡Hola! ¡Eso debió dolerte! Pero debe ser bueno saber volar. Quisiera poder volar. ¿Quieres volar? Vamos a ver. ¡Puedo hacerte volar! ¿Hacerme volar? ¿A mí? ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¿Quieres volar ahora? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Kronk! 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 ¿Cómo se supone que baje? ¿Bajarte? No te sé nada sobre eso. ¿Qué? ¿Entonces cómo me voy a bajar? Bueno. ¿Qué? Trata de encontrar una magia que lo baje. ¡Kronk! ¿Puedes deshacer la magia primero? ¡Ah, eso! ¡Claro! ¡Curicuritong-tong! ¡Curicuritong-tong! ¡Tambio! ¿Bobby está aumentando de tamaño? Fue la maquia incorrecta. ¡Bobby! ¡Qué trapo! ¡Tom-tong! ¡Encuentra una maquia! ¡Que lo baje! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Bobby! ¡Ah! ¡Harry! ¿Cansado? Un poco. Te cantaré una canción. Así que espera allí. ¡Harry, por favor! ¿Te canto otra canción? No, gracias. ¡Tom-tong! ¡Apresúrate! ¡No, lo haré! ¡Curicuritong-tong! ¡Curicuritong-tong! ¡Cambio! ¿Eh? ¿Está roto? ¿Está roto? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ahora todos flotan por el aire! ¡Mate para bajarlos! ¡Mate para bajarlos! ¡Hobby y sus amigos están volando alto en el cielo! ¡Ay, todos están volando por mi culpa! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Pororo y Tom-tong nos van a salvar! ¡Tengo miedo! ¡Todos están cayendo! ¿Estás bien ahora? ¡Los pondré sobre el suelo! ¡Bobby! ¡Pororo! Si quieren bajar, traten de tomar aire de su cuerpo lentamente. ¿Aire? Trata de estornudar. ¡Te ayudaré! ¡Está funcionando! ¡Bobby! ¡Estornuda de nuevo! ¡Está bien! ¡No puedo estornudar! ¡Oh! ¿Entonces deja salir un gas? ¿Dejar salir un gas? ¡Eso lo puedo hacer! El cuerpo de Bobby se encogía cada vez que dejaba salir un gas. ¡Oh! ¡Volví a mi tamaño! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Cran, crán, crán, crán! ¡Estoy contenta de que regresaron a salvo! ¡Lo siento, Bobby! ¡No sabía que te volverías así! ¡Eso fue peligroso! ¡Eso fue peligroso! ¡Eso fue peligroso! ¡Lo siento! ¡Está bien! Tuve la oportunidad de volar gracias a ti. Aunque no quiero hacerlo otra vez. Parece que Tong Tong debería practicar su magia un poco más. ¡Eso fue peligroso! La noche ajetreada de Lupi y Peti. Era un día bonito y soleado. ¡Qué bonito día hace hoy! ¡Lupi! ¡Peti! ¡Hola! ¡Hola, Pororo! ¿Vienes de alguna parte? He ido a hacer snowboard. ¿Y vosotras? ¡Y vamos a visitarte a tu casa! ¡Ah, en serio! ¡Pues a entrar! ¡Vale! ¡Cron, ya he vuelto! ¡Cron! ¿Estás dibujando algo? ¡Cron, Cron! ¡Hacer snowboard me ha hecho entrar en calor! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Lupi, Peti! ¿Qué queréis hacer? ¡Cron! ¡Tengo muchísimo calor! ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¡Ni hablar! ¡Tengo calor! ¡No, no! ¡He dicho que no! ¡Cron, Cron! ¡Dejadlo ya! ¡Cron, te dibujo! ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¡Pero, pero! ¿Por qué tengo que sacarlo yo? ¡Cron! ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¡Cron! ¡Los dos! ¡Dejadlo ya! ¡Chicos, dejan de pelear! ¡No vuelvas a tocar mi tabla nunca! ¡Se están peleando! ¡Vámonos, Petty! ¿Quieres ir a jugar a casa de Pobby? Vale, buena idea. Lupi y Petty no tenían más opción que ir a jugar a casa de Pobby. ¿Y entonces por qué no me voy? ¡Hai! ¿A dónde vas? Lupi y yo hemos venido a vuestra casa a jugar. Entonces, entrad y jugad con Pobby. ¿Y por qué no contigo? ¿Conmigo? Ahora mismo no puedo estar cerca de Pobby. Bueno, yo me voy. Pasadlo bien jugando. ¿Qué ha pasado? Preguntémosle a Pobby. ¡Pobby! ¿Eh? ¡Hola, chicas! Harry parecía enfadado. ¿Qué ha pasado? Estaba leyendo un libro cuando Harry empezó a cantar muy alto. Así que le pedí que se callase. Se enfadó mucho conmigo y se fue volando. Lupi, tampoco deberíamos quedarnos. ¡Adiós! ¡Pobby y Harry se han peleado! Como por oro y cron, todo el mundo parece pelearse mucho últimamente. Siempre había pensado que estarían más unidos viviendo juntos. Sí, es cierto. Duermen juntos, comen juntos. Parece muy divertido porque se pelean tanto. Es raro, ¿no? Sí, es raro. ¡Adiós! Lupi y Petty no pudieron jugar por las peleas de sus amigos, así que se fueron solas a casa. ¡Adiós! Creo que leeré un libro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Se habrá roto el tejado? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Creo que llegará por ahora. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! Al menos no caen goteras sobre la cama. ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? Tal vez pueda pedir ayuda a mis amigos. Petty fue a pedir ayuda a sus amigos. ¿Te está cayendo agua del tejado? Sí, mi casa es un desastre. Tenemos que subir y echar un vistazo. Roddy, vale. ¡Eddy, Roddy, tened cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Esto es un desastre. ¿Qué le pasa? Tenemos que arreglar el tejado. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo creéis que tardaréis? Pronto va a anochecer. Así que lo arreglaremos mañana. ¡Oh! Pero, ¿cómo voy a hacer esta noche? Mi cama está llena de agua. No te preocupes. Esta noche puedes quedarte en mi casa. ¿De verdad? ¿Te parece bien? Sí. Entonces voy a coger algunas cosas. Ha salido bien. Pues sí. Voy a divertirme mucho esta noche con Petty. Venga, entra. Y así Petty terminó pasando la noche en casa de Lupi. Siéntete como en tu casa. ¡Gracias, Lupi! Con la mochila ahí va a ser difícil poder moverse. Lupi, ¿qué quieres hacer? ¡Ah! ¿Quieres jugar a los muñecos? ¡Oh! Vale. Ahora Pororo es mío. ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! Deja que Pororo se vaya. Nosotras lo salvaremos. Primero tendréis que vencerme. ¡Ah! 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 ¡Monstruo! ¡Toma, toma! ¡Ah! He perdido. ¡Bien! ¡Hemos vencido al monstruo! ¡Ya es libre! ¡Es muy divertido jugar contigo! ¿Y a qué podemos jugar ahora? ¡Ah! ¡Ay! Lo siento, Petty. No pasa nada. Mejor te la voy a poner allí. ¡No! No te preocupes. La dejaré ahí. ¿Por qué Petty está siendo tan terca? Pero no debo enfadarme por esto. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Es hora de cenar! ¡Oh! ¡Déjame que te ayude! No te preocupes. Puedo hacerlo sola. Tal vez piense que voy a estropear la comida. Tranquila. Se me da bien cocinar. Solo te falta la sal, ¿no? ¡Ten! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! Lo siento, Lupi. Ya casi estaba. Y ahora se ha estropeado. Eso no es justo. Todos cometemos fallos. Pero no hay por qué enfadarse. ¿Estás leyendo un libro? Sí. Lo he traído de casa. ¡Oh! 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 ¿Ves? Te dije que no dejaras tu mochila ahí. ¿Qué? ¡Por tu culpa! ¡Mi libro favorito se ha mojado! ¡Petty! En vez de pasar una noche divertida juntas, Betty y Lupi acabaron peleándose. ¡Deja de dar vueltas! ¡No puedo dormir! ¡Muy bien! ¡Me iré a dormir al salón! ¿Qué es ese ruido? Betty, ¿qué estás haciendo? No podía dormir. Juego con la pelota cuando no puedo dormir. ¡Para ahora mismo! ¡No puedo dormir por culpa del ruido! ¿Cómo? Todo tiene que ser como tú digas, así que será mejor que me vaya. Por mí vale. ¡Adiós! ¡Vale, adiós! ¿Está nevando? No me preocupa para nada. Después de irse de casa de Lupi, Betty fue a casa de Pororo. Solo un poco más. ¡Pororo! ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No estabas en casa de Lupi por las goteras de tu tejado? ¿Qué estáis haciendo? Estoy intentando coger el dibujo de Kron. Está ahí debajo por mi culpa. ¡Kron, Kron! ¡Hala! ¡Está limpia! ¡Gracias, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Oh! Antes os estabais peleando. ¿Qué os ha pasado a los dos? Entendimos que ninguno tenía razón e hicimos las paces. ¡Kron, Kron! Aunque solemos pelearnos, hacemos rápido las paces y nuestras peleas son cortas. ¡Kron, Kron! ¡Oh! ¡Ah! ¡Voy a usar esto para coger el dibujo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Kron! ¿Puedo ver lo que habías dibujado? ¡Oh! ¡Nos dibujó él y a mí juntos! ¡Kron! Ver a Pororo y a Kron juntos hizo que Petty se sintiese avergonzada por algo. Debería ir a ver a Lupi y disculparme. ¡Eh, chicos! ¡Tengo que irme! ¡Oh, Petty! ¡Ahora hace muy mal tiempo! ¡Estaré bien! Lupi empezaba a estar preocupada porque Petty estuviera fuera con ese tiempo. ¡Estoy muy preocupada! ¡Tengo que ir a buscar a Petty! ¡Pobby, estás bien! ¡Sí, estoy bien! ¡Pobby, Kari! ¡Hola, chicos! ¿Por casualidad no habrá estado aquí Petty? Petty no ha estado aquí. ¿Le pasa algo a Pobby? ¡Sí! Pobby salió a buscarme y ha debido de coger catarro. ¡Ay! Harry, lo siento. Debes de estar muy cansado por mi culpa. No, no, estoy bien. Tú tienes catarro por mi culpa. Lupi se avergonzó al ver lo buenos que eran Harry y Pobby. Bueno, tengo que irme a buscar a Petty. Cuídate mucho, Pobby. Lupi, hay una tormenta de nieve. ¡Es peligroso! ¡Estaré bien! ¡Esto es horrible! ¡Petty! ¿Eh? ¡Lupi! ¡Lupi! ¿Qué estás haciendo? Estaba preocupada. Salí a buscarte. Iba de camino a disculparme contigo. Lo siento. No, yo estaba equivocada. Quería que todo se hiciera como yo decía. Lo siento, Lupi. ¡Petty! Venga, volvamos a casa. Vale. Ayudándose la una a la otra, Lupi y Petty volvieron a casa sanas y salvas. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Habéis llegado pronto? Sí, para que así pudieras dormir en tu casa esta noche. Podéis tardar lo que queráis, porque me encanta pasar tiempo con Petty. Y a mí, y a mí. ¿Cómo? ¡Lupi y Petty tienen una gran amistad! ¡Por supuesto! Es verdad. Este incidente ha unido todavía más a Lupi y a Petty. ¿Qué me ha pasado en la cara? ¿Qué me ha pasado en la cara? Es una tarde tranquila y Pororo se queda dormido. Pero, ¿qué está haciendo Crombo? ¡Sí, qué me ha pasado en la cara. ¡Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Oh! ¡Una tarta! ¡Hola! ¡Pororo! ¡Tu cara! ¡Mi cara! ¡Cron! 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 ¡Oh, no! ¡Cron! Pororo y Cron, la han vuelto a liar. ¡Cron! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oi, coi! M-2 M-2 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm-h-h-h-h-h. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Krong! ¡Krong! ¡Ah! ¡Yeeeh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Krong! ¡Eh! ¡Para ya! Pororo, Kron, ¿habéis visto vuestras caras? ¿Las caras? ¡Oh! ¡Están sucias! ¡Rápido, id a lavaros! ¡Ay! Pororo, eres un caso. Pororo y Kron sonrieron abiertamente con las caritas limpias. ¡Para ya! ¡Para ya! Pororo, yo también quiero patinar bien. ¡Para ya! ¡Para ya! Pororo y sus amigos están patinando en el lago helado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bienso! 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 ¡Vamos todos a patinar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cron! ¡A ver quién de los dos es más rápido! ¡Cron, cron! ¡Eh! ¡Vale! ¡Te voy a pillar! ¡Ay! 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 ¡Buen intento, Eddy! ¡Cron, cron! ¡Yo también sé patinar! ¡Ay! 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 ¡Cron, cron! ¡Oh, Eddy! ¿Estás bien? ¡Me voy a mi casa! ¡Ay! ¡Quédate un poco más, Eddy! ¡Sí! ¡Quédate! ¡Venga! Eddy estaba enfadado. Dejó de patinar y se fue a casa. ¡Oh! ¡Eddy! ¡Paso de ellos! ¡Eh! 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 ¡Pero les demostraré que sé patinar! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Todo sobre el patinaje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¿Dónde irá Eddy? ¿Hay alguien? Parece que no hay nadie. Vamos a probar. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ay, mi madre! ¡Lo intentaré otra vez! A ver... ¡Ay, no puedo rendirme! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Despacio, despacio! ¡Así mejor! ¿Lo veis? ¡El practicar ayuda! Bueno, probaré a sostenerme sobre un pie. Debería funcionar. A ver... ¡Ay! ¡Oh, oh, no! Eddy no paraba de caerse. Y resbalaba una y otra vez. ¡Ay! Y se hizo de día. ¡Hola, Roddy! ¡Hola! 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 ¿Dónde está Eddy? No lo he visto. Estará en casa. ¿De verdad? ¿Eddy? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¡Ah! ¡No es nada! Eddy, ¿estás enfermo? No. Pareces enfermo. Estoy bien. ¡Ah! Es que ahora estoy ocupado y no puedo ir a jugar, chicos. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Ah, 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 trabajando en algo. Tengo que irme. Perdonad, chicos. Ya nos veremos luego. ¿Qué están haciendo? No lo sé. Ah, me pregunto qué tramará. Y yo. Vámonos al lago. ¡Uf! ¿Cómo puedo aprender a patinar sin practicar? Ah, ojalá me convirtiera en un buen patinador con solo pulsar un botón. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Y listo. Ya puedo empezar. Terminado. ¡Tachán! Son unos patines automáticos. ¿Hay alguien ahí? Bien. Allá voy. ¡Tachá, tachá, 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 tachá! ¡Tachá, tachá, tachá, tachá! ¡Genial! Con cuidado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eh? ¡Sigo en pie! ¡Otro intento! ¡Me muevo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Puedo hacer piruetas! ¡A ver si... ¡Vaya salto! ¡Soy muy bueno! ¡Tachá! ¡Tachá, tachá! ¡Genial! Pororo y sus amigos están en el parque. ¿Quieres ir a los columpios, chicos? ¡Estáis ahí! ¡Hola, hola! ¿Quieres venir a los columpios? Eh, no. No, prefiero ir a patinar al lago. ¿A patinar? ¿A patinar? Creo que es mucho más divertido jugar en el parque. ¡Venga! ¡Vamos todos a los columpios! ¡Eso! ¡Eh, chicos! ¿Vos felices? ¡Sí! Pero yo quiero patinar. Vale. ¡Eddy, montate en este! Vale. ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Ya está! ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora vamos a patinar. ¿Patinar? No, mejor montamos en trineo, que ya patinamos ayer. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero yo quiero patinar! Todos querían que Eddy se divirtiera y montaron en trineo. ¡Qué divertido! ¡Yu-hu! ¡Vamos ganando! ¿Eh? ¿Qué le pasa a Eddy? No lo sé. ¡Bobby! ¡Tenemos que darnos prisa si queremos ganar! ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eddy! ¡Nos quedamos atrás! ¡Oh, Eddy! ¡Está muy raro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por oro y crón primeros! ¡Vamos ganando! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos los terceros! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Hemos llegado unos cuantos! ¿No encontráis a Eddy un poco raro? Me pregunta por qué. Voy a hablar con él. Eddy, ¿te apetece echar otra carrera? ¡Sí! No. Mejor me voy a casa. Puedes quedarte un poco más, Roddy. ¡Oh! ¡Eddy! ¡Eddy! ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le pasa? ¡Tanto trineo! ¡Quiero patinar! ¡Uy! ¡Patinaré yo solo! ¡Mmm! Quería demostrarles lo bueno que soy. En fin. A ver. Pulsamos este botón y ¡listo! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Otro más! ¡Guau! ¡Genial! Me pregunto por qué se habrá ido Eddy. Me hubiera gustado que se quedara. ¿Por qué no vamos a buscarlo a su casa? ¡Vale! ¡Es buena idea! ¡Yohú! ¡Fantástico! ¡Cuidado es Eddy! ¿Qué estará haciendo? Tiene que estar por ahí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese es Eddy! ¡Está patinando! ¡Guau! ¡Tatatatatá! ¡Y para terminar! ¡Tatatatá! ¡Tatatá! ¡Tachán! ¡Yohú! ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? Te oímos cuando íbamos camino de casa. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Por eso insistía tanto en ir a patinar. ¡Eddie! ¿Puedes enseñarnos tus increíbles piruetas otra vez? ¡Vale! ¡Allá voy! ¿Estáis listos? ¡Ay, mi madre! ¡Pues vale! ¡Allá voy! ¡Chicos! ¡Estoy muy preocupada por él! Voy a enseñarles mi mejor pirueta. ¡Es bueno! ¡Les demostraré que soy el mejor! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡A por el salto final! ¡Fantástico! ¡Y aún no habéis visto nada! ¿Eh? ¿Qué es ese pitido? No será nada. ¡Tachán! ¡Es el mejor! ¿Pero qué pasa? Parece que los patines de Eddy se han estropeado. ¡Eddie, eres increíble! Por suerte, los demás no se han dado cuenta del truco. Pero la próxima vez puede que sea mejor aprender a patinar, Eddie. ¡Es un dinosaurio! Hoy, Pororo y sus amigos están en casa de Petty para leer cuentos. El conejo siempre se burlaba de la tortuga por ser lenta. Luego, un día, el conejo y la tortuga hicieron una carrera. ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Atrápame si puedes! El conejo llevaba la delantera, pero luego se detuvo para esperar a la tortuga y reírse de ella. Pero se quedó dormido, y mientras él dormía, la tortuga se esforzó lo que más pudo y ganó la carrera. ¡Lo logré! Y aún entonces, el conejo siguió durmiendo. Y fin. ¡Guau! ¡Qué muestro amigo! ¡Cran, cran, cran! ¿Qué? ¿Otro más? Ahora yo leeré uno. Este libro es sobre un dinosaurio. ¿De dinosaurio? Sí, un dinosaurio. Tú también eres uno. ¡Cran, cran! Está bien, empezaré. Hace mucho tiempo, había muchos dinosaurios que vivían en la Tierra. Los dinosaurios vivían en la Tierra, en el mar y en el cielo. La Tierra estaba repleta de dinosaurios. Pero el clima se puso muy frío, y los dinosaurios ya no pudieron vivir más aquí. Y así terminaron por desaparecer. Fin. ¿Qué les pareció? Crong se puso triste al oír que todos los dinosaurios habían desaparecido. ¡Cran! ¡Cran! Crong, te trajimos unas galletas. ¡Vamos a compartirlas! Yo solamente quería hacer feliz a Crong. No era mi intención. ¿Qué haremos? No podemos hacer que los dinosaurios regresen. ¿Hacer dinosaurios? ¿Qué? ¡Claro, eso es! ¿Qué? ¡Acerquense! Ahora todos escuchen. Cuando regresen a casa. ¡Oh, sí, sí! ¡Venga, venga! Crong, crong, cron. ¡Cran! ¡Cran, cron! ¡Cran! ¡Cran, cron! ¡Cran! 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 ¡Guau! ¡Un dinosaurio realmente apareció! ¡Cran! 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 Soy el dinosaurio Pororo. ¡Cran! ¡Soy la dinosaurio Loopy! ¡Cran! ¡Yo soy el dinosaurio Pubby! ¡Soy la dinosaurio Petty! ¡Cran! ¡Cran! ¡No estés tan decepcionado! ¡Nos tienes a nosotros! ¡Cran! ¡Y yo también estoy aquí! Este robot dinosaurio es fantástico. Les mostraré algunos trucos. Ahora de pie. Y ahora de manos. ¡Sí, fantástico! Y finalmente, en una mano. Con la ayuda de sus amigos, Crunk pudo sentirse feliz otra vez. Pero Eddy tuvo que correr por el parque de juegos todo el día. ¡Ayuda! ¡Los mejores amigos! Está nevando. Pororo y Crunk están haciendo un muñeco de nieve. Crunk. ¿Qué estoy haciendo? Es un secreto. Te lo diré cuando lo termine. Crunk, 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 Crunk. ¡Yujú! ¡Terminé! ¿Cronk? Aquí está mi muñeco de nieve. Pororo hizo un muñeco de nieve que se parece a Crunk. Y Crunk hizo un muñeco de nieve que se parece a Pororo. ¡Buen trabajo! Se ve muy bien, ¿cierto? Crunk, Crunk, Crunk. Oh, está cayendo mucha nieve. Vamos adentro. Crunk, Crunk. Vamos a leer un poco. Crunk. Crunk está jugando dominó. Vaya, se ve divertido. Crunk. Ponlas con cuidado. Crunk, Crunk. 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 Oh, se cayó. Lo siento. Te dije que lo bajaras con cuidado. Crunk. Voy a hacer otro aquí. Comencemos a construirlo. Crunk, Crunk. Con cuidado. Con cuidado. Crunk. Con cuidado. Con cuidado. Ahora. Crunk. Se cayeron todas. Crunk. Me tocaste y me hiciste arruinar mi dominó. Ten más cuidado. Crunk. Crunk, Crunk. Comenzaré en un lugar seguro. Aquí debería ser seguro. Está bien. Puedo hacer esto. Crunk, Crunk. ¡Oyo, oyo! Crunk, Crunk. Esto no es nada. Crunk. 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 Oh, no. El dominó de pororo se cayó otra vez. Crunk. Crunk. Crunk, Crunk. No, Crunk. Hiciste que mi dominó se cayera. Así. Crunk, Crunk. Crunk, Crunk. Crunk, Crunk. Crunk. Crunk, Crunk, tú. Crunk. Crunk. Pororo y Crunk están peleando. ¡Séptate ahora mismo! ¿Dónde se habrá escondido? Crunk. Crunk. Crunk, Crunk. Crunk. ¿Pensaste que no te encontraría? Crunk. Crunk. Te escapaste, ¿cierto? Crunk. 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 Hola. ¿Pueden decirme qué estaban haciendo? Hola, chicos. ¿A dónde crees que vas? Crunk. Crunk. Chicos, esperen. Esperen un momento, por favor. Crunk. Detente. Déjame intentarlo. Crunk. ¿Qué crees que estás haciendo? Crunk arruinó todo. Crunk. Yo-yo. Crunk. 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 Oh, vamos todos afuera. Crunk. Vamos, vengan. Miren. Crunk. Sus muñecos lucen tan amistosos juntos. ¿Por qué no pueden ser así? Por lo que dijo Pobby, Pororo y Crunk se sintieron mal por estar peleando. Escúpame, Crunk. No lo hiciste a propósito. No debí haber hecho lo que hice. Crunk. Crunk, no peleemos más. Crunk, Crunk. Qué final feliz. Eso es cierto. Si intentaras entender, no tendrías peleas con tus amigos. Y así todos podrían ser los mejores amigos. La primera palabra de Crunk. Hoy es un hermoso día. Veamos qué están haciendo Pororo y Crunk. Había una vez en un denso bosque. Crunk, estoy leyendo un libro. ¿Por qué no juegas? En silencio. Crunk. ¿Qué? Los libros son para leer. No debes jugar con ellos. No, no. Un día la familia oso salió al bosque. Iban todos calados. Crunk, Crunk. 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 ¿Podrías callarte? Crunk. Un día la familia oso salió al bosque. Crunk. Crunk, Crunk. 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 Silencio. Crunk, Crunk. 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 ¿Ah? Te dije que guardaras silencio. Un día la familia oso salió al bosque. Crunk. 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 Un día, la familia oso salió al bosque y van todos al... ¡Silencio! ¡Croo y Cronchi! ¡Basta! ¡No te burles! ¡No puede ser! Pororo y Cron están peleando. ¡Alguien debe detenerlos! ¡Cronch, tú! ¡Cronch, yo! ¡Pororo, tú! ¡Pororo! ¡Cronch! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vamos afuera todos! ¡Cronch! ¡No te burles de mí! ¡Burras! ¡Cronch, tú! ¡Pororo, tú! ¡Chicos! ¡Dijo algo! ¡Lupi, lo oíste también! ¡Ajá! ¡Yo también! ¡Tú! ¡Pororo! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Chicos, un momento! Creo que escuché a Cronch decir algo. ¿Qué? Pero eso no puede ser. Claro que sí, yo lo escuché. Y ustedes también, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿De veras? ¡Cronch! ¡Cronch! Amigo, ¿qué cosa dijiste? Dime, ¿cuál es mi nombre? ¡Paraara! ¡Lo dijo! ¡El pequeño Cronch está hablando! ¡Muy bien, Cronch! Y dime, ¿qué es esto? ¡Pelota! ¡Cronch! ¿Y qué es esto? ¡Cronch! Si dices cómo se llama, podrás tenerlo. Libro. ¡Libro! ¡Sí! ¡Es tuyo! Cronch está comenzando a hablar. ¡Cronch! 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 ¡Pilota! ¡Libro! ¡Cronch! ¡Cronch! ¡Cerdos! ¡Felicitaciones, Cronch! La canción de Eddy! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Hororo y sus amigos van a la casa de Eddy. Haciendo aviones, bam, 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 un inventor muy feliz. Haciendo naves, bum, 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 es un inventor muy genial. Con mucha facilidad, él lo puede fabricar. ¡Rody, apaga la música! Pasen. ¡Hola! ¡Cronch! ¡Papá! Creí haber escuchado algo. ¡Qué sonido! Se escuchaba como si estuvieran cantando, Eddy. ¿Cantando? Es verdad. Es esto. ¿Por qué no escuchamos la canción de Eddy para variar? ¡Sí! ¡Por favor, Eddy! No, no soy muy buen cantante. Sonabas bien cuando te escuchamos afuera. Déjame escucharte. ¡Vamos! ¡Sí! Entonces, voy a intentarlo. ¿Rody? Sí. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡Eddy es el mejor! A todos nos gusta el rey de los inventos. Y todos amará nuestro Eddy. Con mucha facilidad, ¡él lo puede fabricar! ¡Por oro! Les dije que no quería cantar. No. Lo harás mejor si intentas otra vez. ¡Vamos! ¡No puedo! Todos queremos escucharte, ¿cierto? ¡Sí! ¿De verdad? Bueno, si lo dicen así... ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡Eddy es el mejor! ¡A todos les gusta el rey de los inventos! Todos suenan un poco inestable. ¡Eddy! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿A dónde vas, Eddy? ¡Eddy estaba avergonzado y molesto por no poder cantar bien! ¡Eddy! ¡Nuestros amigos se van! ¡Ya nos vamos! Eh... ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Cronk, Cronk! Todos se fueron a casa. Y se hizo de noche. Pero, Pororo y Cronk están regresando a casa de Eddy. ¡Vamos a cantar! ¡Hora de Eddy! ¡No! ¡Fue divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Estoy avergonzado! ¡No voy a cantar más! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Ya amaneció otra vez! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Hola, Dormilón! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? ¡Hoy vamos a hacer una fiesta en casa de Pororo! ¡Ven conmigo! ¿Una fiesta? Así que Eddy y Roddy fueron con Luppi a casa de Pororo. ¡Pasen! ¡Hola! ¡Todos están aquí! ¡Ah! ¡Hay comida! Harry y yo hicimos pescado. ¡Yo hice bebidas! ¡Yo hice sándwiches! Yo... Yo no traje nada. ¿Puedes cantar para nosotros? ¡Ahora! ¡Uno! ¡Dos! Hicimos un escenario para ti. ¿Cantarías una canción para nosotros? Nos gustó la que cantaste la última vez. ¿Saben qué? No puedo cantar. ¡Eddy! ¿Queremos escuchar tu canción? ¡Sí! Cántanos la canción de ayer. ¡Cronk, Cronk! Está bien. ¿Roddy? ¿Sí? ¡Tarán! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡El mejor! Haciendo aviones, bam, bam, bam. Un invento muy feliz. Haciendo naves, boom, boom, boom. Un invento muy genial. Mucha facilidad en cualquier cosa que te va a brindar. ¿Qué queremos? ¿O rey de los invernos? ¿Todos te queremos? ¡Cantio Eli! ¡Erody feliz! ¡Erody feliz! ¡Vaya! ¡Siene fantástica! ¿Esta es realmente mi casa? ¡Sí! Te dije que te haría una. ¡Vaya! ¡Es mi casa! ¡Vaya! Eddie hizo una casa para Roddy. ¡Vaya! ¿Ah? ¿Una cama? ¡Ah! ¡Es divertido! ¡Roddy, ten cuidado! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Debería tener más cuidado! ¡Roddy! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Felicitaciones por tu nueva casa! ¡Traje un presente para ti! ¡Yo traje un libro! ¡Yo traje esto para ti! ¡Un mini auto! ¡Un mini auto! ¡Cronk, cronk! ¡Pelota! ¡Aquí tienes! ¡Una corbata de lazo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡No ve a Lupi por aquí! ¿Tienes razón? ¡Estoy aquí! ¡Traje algo para celebrar! ¡Vaya! ¡Felicitaciones! ¡Ahora apaga la vela! ¿La vela? ¡Roddy! ¡Sopla! ¡Así apaga la vela! ¡Con mi boca! ¡No puedes expulsar aire por la boca! ¡Roddy no pudo apagar la vela! ¡Ahora podemos empezar a comer! ¡Sí! ¡Sabe bien! ¡Roddy! ¡No puedes comer! 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 Me gusta jugar todo el día. Únense a mí, todos mis amigos. Algo anda mal con Roddy. ¡Roddy, no puedes beber! ¡Oh, se está despertando! ¡Oh, se está despertando! ¡Qué buen desastre! ¡Gracias al cielo! No puedes beber. Si lo haces, te dañarás. No comas nada de ahora en adelante, ¿de acuerdo? ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! Todos se fueron a sus casas en la tarde. También voy a casa. ¡Adiós! ¡Adiós! Roddy estaba feliz de tener su propio hogar. ¡El mini auto! ¡Vamos a probarlo! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Esto es divertido! ¡Divertido! ¿Esa es la voz de Roddy? ¿Qué es tan... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eddy, ¿estás bien? Roddy, sí, estoy bien. Lo siento. Está bien. No lo hiciste a propósito. ¡Felicitaciones de nuevo, Roddy! ¡Eddy, gracias! Está bien. Ahora vayamos a dormir. De acuerdo. Roddy estaba muy contento de tener un amigo como Eddie. ¡Hasta la radio! ¡Vamos! ¡Hasta la radio! ¡Para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!